¡Vamos, una baterita y una bufanda! ¡Vamos, una baterita y una batería! ¡Vamos, 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 una batería! ¡Gracias! 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 Acabamos ya con los 18 de partidos de este primer tiempo. El número 24, Ismael, autor del único gol que campeón ha marcado por parte de Castora. Castora lleva hasta acá. Uno. Castor Charcer. Castor Charcer. Setor Charcer. No tengo otra batería. Tenho otra aquí. No hay otraaluca ahí. ¡Trajo salada! ¡Bravo, ropa! ¡Bravo! ¡Bravo ves! Oh, será idiota? Tri 집에っ てきた! ¡Est skull! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una rueda de la defensa junto a que consigue el castillo de Sulega. Empató a uno con el equipo de Cáceres y Ocesano. Vamos a hacer peligro al Castora que sube el balón, balón de línea. Vamos a hacer peligro al segundo con el Castora. Vamos a hacer peligro al Castora que sube el balón, balón de línea, balón de línea, el segundo con el segundo con el Castora. ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! Pepe. Pepe, Pepe. Pepe Beat 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 about the ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!